El 12 de octubre es conocido popularmente como el Día de la Raza, debido a que en 1492 Cristóbal Colón piso tierras americanas. Salimos a las calles del centro de Tuxtla Gutiérrez para preguntarle a la ciudadanía y saber si tenían conocimiento de esta fecha. Muchas de las personas que entrevistamos para el sondeo contestaron que desconocían de la efemeridad del día. Algunas sí contestaron correctamente al respecto, sin embargo, no sabían más del tema. ¿Y el Día de la Raza este día? La verdad no. Día de la Raza no. ¿Y sabe usted qué pasó hace muchos años para que se conmemore el día de hoy? Día de la Raza. ¿Y sabe por qué se conmemore el día de hoy? ¿Qué pasó hace muchos años? El 12 de octubre era denominado como Día de la Raza, nombre que recibió en 1928 por parte de José Vasconcelos. En un decreto publicado el 18 de diciembre de 2020, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que el 12 de octubre cambiaría a Día de la Nación Pluricultural, el cual se mantiene hasta la fecha. Sí, hoy es el descubrimiento de América. Fue cuando Cristóbal Colón, pues por primera vez se descubrió estas tierras, entonces por eso se conmemora el día de hoy. Esta fecha en años pasados se celebraba en la mayoría de los países hispanohablantes y otros países. Fue creado a inicios del siglo XX en España. Sin embargo, desde finales del siglo pasado han surgido movimientos que critican esta festividad por considerar que se conmemora el sometimiento y eliminación de los pueblos indígenas y sus culturas. Para Alerta Chiapas, Erick Chandromi.